En la presencia de mi Dios En madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración Con Carlos Sanzola Este programa llega a todos ustedes Gracias a nuestros amigos y colaboradores En todo el mundo A los cuales bendecimos a diario Menospreciando el oprobio Es el tema de hoy En nuestras madrugadas de oración Le invitamos a que deje su Petición de oración allí en el muro de oración Para que al final estemos orando por ellos Bienvenidos a esta Nueva semana Vamos a estar hoy Reflexionando sobre este tema Tan impresionante Como lo es menospreciar el oprobio Normalmente cuando alguien nos avergüenza Nos mira mal Nos dice algo ofensivo Nos ofende Nos maltrata O tiene una actitud de desprecio Hacia nosotros Nos sentimos mal Y heridos Muchas veces Hasta Pasamos días deprimidos Pensando En aquello que nos hicieron O nos dijeron Eso pasa porque Le estamos dando un valor muy alto A esas ofensas Que no valen Tanto Jesús en su palabra Nos enseña A no darle valor De más A aquellas cosas Que vienen de los demás Con la intención De lastimarnos Él nos enseña A menospreciar El oprobio Menospreciar Es darle menos valor A algo Oprobio Significa Vergüenza Ofensa Cualquier cosa Que resulte una amenaza Un obstáculo Para nuestras emociones O que esté dañando Nuestra estima Uniendo los significados Quedaría un concepto Más o menos así Dar poco valor A esos obstáculos Que impiden Que avancemos En la carrera El libro de Hebreos Capítulo 12 En los versículos 1 En adelante Dice Por tanto nosotros también Teniendo en derredor Nuestro Tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos hace de ahí Corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Puestos los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra De Dios Considerada Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar La Biblia dice Que Jesús Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Le dio poco valor A las ofensas A los insultos A la vergüenza Y a la ofensa Por el contrario Por el gozo Que le esperaba Dice que Dice que Puesto los ojos En él Debemos perseverar Porque es el autor Y consumador De nuestra fe Y el cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra De Dios En Mateo 21 15 al 17 En Mateo 21 23 al 27 En Mateo 22 15 Al 22 Y Mateo 22 34 Al 40 Podemos ver Como Jesús Le da poco valor A las malas intenciones De los maestros De la ley Jesús jamás Se ofendió Jamás Se salió De casillas Siempre mantuvo Su temperamento Bajo control Y los fariseos Al querer tenderle Trampas Al criticarlo Al hacerle Preguntas Innecesarias Para tratar De confundirlo O sencillamente Menospreciarlo Y poner en Cuestionamiento Su autoridad Nunca Cayó En esa Trampa Que el enemigo Le estaba colocando Hay un libro Que se llama La carrera De los vencedores Del autor David Greco David allí El autor Lo que hace Es una pregunta Le hace una pregunta A un joven psicólogo Y él le pregunta ¿Cómo podemos ser heridos Por otras personas? El joven Le responde Nosotros No somos heridos Ninguna persona Puede herirnos En nuestra alma Ninguna persona Puede herirnos Internamente Ninguna acción Externa Puede herirnos Sabes Lo que nos Hiere Respondió El proceso Mental Eso es Lo que nos Causa Las heridas Lo que Hacemos En nuestro Pensamiento Con lo que Esa otra Persona Hizo O dijo O dijo De nosotros Eso es lo que Más nos Hiere Y nos Causa Daño Entonces Podemos decir Que nosotros Somos heridos Si nosotros Decidimos Ser heridos Todo depende Del valor Que le demos A las malas Intenciones De los demás No pierdas Tiempo Pasando Días Pensando En aquello Que te Dijeron O hicieron Sigue El ejemplo De Jesús Menosprecia El oprobio Puestos Los ojos En aquel Que Soportó Peores Cosas Piensa En el gozo Que te Espera Y no Dejes Que esos Obstáculos Eviten Que llegues A la meta Así que Considera Aquel Que perseveró Frente A tanta Oposición Por parte De los Pecadores Para que No se Canse Ni pierdas El ánimo Hebreos 12 3 Le invito A que En esta Mañana Oremos Juntos Y le Pidamos Al Señor Que él Sea Quitando Toda Ofensa De nuestro Corazón Debido A que Es una De las Cosas Que Más Impide Que Demos Fruto Y Que Podamos Enfocarnos En la Bendición De Dios Cuando se Está Enfocado En una Herida Cuando se Está Enfocando En algo Que le Hicieron Usted Se Está Quedando Atrás Se Queda Pausado En el Pasado La Invitación Es a Que Usted No le De Tanto Valor A eso Y Se Enfoque En su Familia En sus Bendiciones En el Propósito De Dios Para su Vida Oremos Juntos En esta Mañana Señor Jesús Hoy Venimos Delante De Ti A Seguir Tu Ejemplo A A Nos Diste Ejemplo Señor Para Que Hiciésemos Tal Como Tú Lo Has Hecho Juan 13 15 Dice Porque Ejemplo Os He Dado Para Que Como Yo Os He 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 Ni Ni Enviado Mayor Que El Que Le Envió Si Sabéis Estas Cosas Bienaventurados Seréis Y Las Hacéis Hoy Vengo A Seguir Tu Ejemplo Hoy Vengo Delante De Ti Señor A Reconocer Que Han Habido Heridas En Mi Corazón Que He Permitido Ser Herido Por Eso Vengo En Esta Mañana A Pedirte Señor Tú Que Eres Mi Sanador Que Eres Mi Salvador A Pedirte Sana Señor Todo Aquello Que El Enemigo Ha Tratado De Hacer Para Detenerme Para Dañar Mi Familia Para Dañar Mis Hijos Para Dañar Mi Corazón Mi Llamado Mi Servicio A Ti Señor Te Pido Perdón Por Haberle Dado Excesivo Valor Al Oprobio A La Ofensa A La Vergüenza A La Injusticia Al Chisme A La Murmuración Hoy Te Quiero Pedir Perdón Señor Porque Le He Dado Un Excesivo Valor A Las Cosas Incorrectas Que Dicen De Mi Señor Hoy Vengo Delante De Ti A Pedirte Que Tú Seas Sanando Mi Corazón Padre Te Pido Que Abras Los Cielos Sobre Mi Y Me Presento Ante Ti Por La Sangre De Tu Hijo Jesús Me Presento Ante Ti Por La Sangre Sanando Palabra Dice Que Tú Viniste A Vendar A Los Quebrantados De Corazón Te Vas A Decir Señor Yo Hoy Te Pido Que Tú Sanes Mi Corazón Del Oprobio De Otras Personas Tal Vez Ese Oprobio Ha Venido De Tu Esposo De Tu Esposa Tal Vez Ese Oprobio Ha Venido De Tus Hijos Tal Vez Ha Venido De Un Jefe Difícil De Compañeros De Trabajo Difíciles De Familiares Cercanos Oprobio Menosprecio Injusticias Heridas O Tal Vez De Algún Líder Espiritual Tal Vez Tu Pastor Tal Vez Alguien En El Que Tú Confías Y Te Vas A Decir Señor Hoy Yo Te Entrego Señor Toda Herida En Mi Corazón Yo Hoy Quiero Señor Hacer Ese Proceso Que Tú Hiciste De Menospreciar El Oprobio Por El Gozo Puesto Delante De Ti Vas A Ir Delante Del Señor A Su Cruz Vas A Ir Delante De Él Y Decirle Señor Necesito Que Tú Traigas Libertad Segunda De Pedro En El Capítulo Primera De Pedro En El Capítulo Dos Versículo Veintiuno Dice Pues Para Esto Fuisteis Llamados Porque También Cristo Padeció Por Nosotros Dejándonos Ejemplo Para Que Sigamos Sus Pisadas Dile Señor Yo Quiero Seguir Tu Ejemplo De Cómo Tú Manejabas Las Heridas De Cómo Tú Manejabas Las Relaciones Interpersonales De Qué Tú Hacías Cuando Te Ofendían De Qué Tú Hacías Cuando Te Menospreciaban Te Avergonzaban O Te Humillaban Tú Me Dejaste Ejemplo Para Que Siga Tus Pisadas Y Dígale Yo Quiero Empezar Esta Semana Siguiendo Tus Pisadas Versículo 22 Dice El Cual No Hizo Pecado Ni Se Halló Engaño En Su Boca Quien Cuando Le Maldecían No Respondía Con Maldición Ahí Te Vas A Detener Porque Jesús Fue Maldecido Fue Menospreciado Pero Dice Que Él No Respondió Con Lo Mismo Le Vas A Decir Señor He Sentido Deseos De Venganza En Mi Corazón Cuando Estás Herido Quieres Vengarte Cuando Estás Herido Quieres Maltratar A La Otra Persona Quieres Que El Otro Sufra Como Tú Estás Sufriendo Y Por Eso Sacas Todos Los Errores De La Otra Persona Todo Lo Que La Otra Persona Hace Te Ofende Te Molesta Y Te Imaginas Diciéndole Todas Esas Verdades Porque Quieres Que Sufra Igual Como Tú Sufriste Jesucristo Cuando Le Maldecían Él No Abrió Su Boca Cuando Le Maldecían No Respondió Con Maldición Señor Yo te Entrego El Menosprecio Yo te Entrego Señor El Oprobio Que He Sufrido En Mi Vida Yo Hoy Vengo A Rendirlo Ante Ti Señor No Quiero Que Esa Pausa Que Las Heridas Colocan Siga En Mi Vida No Quiero Más Esa Pausa Espiritual No Quiero Más Esa Pausa Financiera Ministerial Habla Con El Señor Y Dile Señor No Quiero Responder Con Maldición Perdóname Perdóname Señor Por Tocar La Autoridad De Mis Líderes De Mis Pastores Perdóname Por Menospreciar Por Herir A Mi Familia Por Sacar Secretos Dios Que Pueden Herir Y Maltratar A Otra Persona Perdona Señor Perdóname Por Querer Que Otra Persona Sufra Hoy Te Quiero Pedir Perdón Por Olvidarme De Las Cosas Buenas Que Esas Personas Hicieron Por Mí Hable Con El Señor Tal 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 Esas Personas Que Te Han Herido Con Las Que Estás Ofendido Ofendida En Alguna Oportunidad Hicieron Algo Bueno Por Ti Que Tal Si Lo Recuerdas Y Le Das Gracias A Dios El Señor Gracias Porque Si Esta Persona Me Ofendió Pero Pero También Ha Hecho Cosas Buenas Por Mí No Le sigas El Juego Al Diablo Le sigas El Juego Al Enemigo Para Que Te Enfoques Solo En Esa Situación Y No Veas El Cuadro Completo Quien Cuando Le Maldecía No Respondía Con Maldición Señor Y Te Entregamos Todo Orgullo Perdónamos Perdónanos Por Valorar Demasiado El Oprobio Por Darle Demasiado Valor A Unas Palabras A Unas Actitudes Señor Quien Cuando Le Maldecía No Respondía Con Maldición Cuando Padecía No Amenazaba Perdónanos Señor Porque Cuando Padecemos Cuando Vemos Algo Injusto En Nuestras Vidas Nos Levantamos A Amenazar Amenazamos Con Irnos Amenazamos Con Dejar Un Trabajo Un Puesto Amenazamos Dios A Otra Persona Con Exponer Lo Que Se Sabe De La Otra Persona Perdona Señor Porque Ahí No Estamos Actuando En Amor Perdónanos Por No Actuar Con Misericordia Y Tú Dices Conmigo No Actuaron Con Misericordia Yo 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 Tengo 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 Derecho De También Actuar Sin Misericordia Pero Tú Estás Aquí Delante Del Señor Y Le vas A decir Señor Sana Mi Corazón Me Está Haciendo Daño Todo Ese Todo Ese Proceso Mental Pasarme Pensando 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 En Cómo Hiero En Cómo Me Vengo En Cómo Le hago Daño A esa Persona Me Estoy Haciendo Daño A mí Mismo Y Quiero Pedirte Que Tú Limpies Mi Corazón Con Tu Preciosa Sangre Diga Señor Hoy tomo La Sangre Que Brotó De Tu Costado A Causa De La Lanza Digo Que Esa Sangre Sane Mi Corazón Tu Corazón Fue Traspasado Fue Herido Física Y Emocionalmente Para Que Yo Fuese Sanado Tú No Hiciste Pecado Señor Tú Encomendabas La Causa Al Que Juzga Justamente Vaya Delante De Dios Y Dígale Señor Esto Fue Lo Que Sucedió Hable Con El Señor Voy a dar Unos Minutos Para Que Usted Hable Con Dios Y Usted Pueda Contarle Al Señor Lo Que Sucedió Cómo Se Sintió Y Cómo Está En Este Momento Dígale Señor Fue Mi Esposo Fue Mis Hijos Fue Este Líder Espiritual Fue Mi Jefe Fueron Mis Compañeros Fue Ese Novio Esa Novia Hable Hable El Señor Y Dile Señor Fueron Mis Padres Y Dígale Dios Pasó Esto Me Dijeron Esto Y Me Sentí Menospreciado Me Sentí Dañado En Mi Estima Me Sentí Vulnerado Me Sentí Humillado En Medio De Ese Grupo Me Sentí Señor Maltratado Maltratada Abusada Hable Con El Señor Y Dile Pido Que La Sangre Tuya Hoy Me Limpie Me Redima De La Venganza Del Odio Y Del Resentimiento En El Nombre De Jesús De Nazaret Hoy Yo Te Lo Pido Señor Señor Jesucristo Tú Sufriste La Cruz Menospreciando El Oprobio Le Diste Poco Valor A Las Ofensas A Los Insultos Y A La Vergüenza No Quiero Seguir Señor Estancado Con Esa Pausa En El Tiempo Por Medio De Esa Herida Quiero Hacer Lo Que Tú Hiciste Menospreciar El Oprobio Por El Gozo Puesto Delante De Ti Señor Sufriste Menospreciando El Oprobio ¿Cuál es el gozo Puesto delante De Ti? El gozo que vas a sentir Cuando perdonas El gozo y la libertad De poder continuar Con tu vida A pesar de lo que esa persona Hizo Encomienda Al Señor Encomienda Al que juzga Justamente Dile Señor Yo te encomiendo A Ti Todo esto Que pasó Lo entrego En Tus manos Tú eres El que juzga Justamente Perdóname Perdóname Por creer que yo soy El que juzgo Justamente Perdóname Por creer Que yo soy El que juzgo De manera Correcta Cuando no es así Cuando solo soy Un simple Ser humano Tú juzgas El corazón Tú juzgas Mucho más Profundo Y son las Intenciones Del corazón Hoy Señor Yo te encomiendo A Ti Esto que me sucedió Vaya delante De Dios Y dígale Señor Yo te encomiendo A Ti Este oprobio Que vino a mi vida A dañarme A pausar Mi vida A detenerme A sacarme Del servicio De Dios A sacarme De la iglesia Sacarme Del lugar De bendición De tomar Decisiones De dejarte Hay personas aquí Que están tomando Decisiones Basados en una herida En un oprobio Que alguien le causó De parte de Dios Le digo No lo haga Porque lo peor Que usted puede hacer Es tomar decisiones Con un corazón herido Entréguele al Señor Todo tipo de decisión Que ha pensado Espere a que su corazón Sea sano Y después Toma la decisión Encomiende Al que juzga Justamente Dile Tú eres juez justo Tú eres juez justo Reconozca La soberanía De Dios Reconozca La santidad De Dios Dile Tú eres justo Señor Yo no Yo no puedo Juzgar correctamente Tú sí Por eso te pido Señor Toma Esta situación Hoy Señor Hoy Señor Encomiendo a ti Señor Esto que me ha sucedido Yo quiero considerarte a ti Señor Mirarte a ti Después te sentaste En el trono de Dios Dios tiene bendiciones Para ti preparadas Pero esa ofensa Está deteniendo la bendición De Dios en tu vida Había un trono Jesús vio El producto Del perdón Jesús vio El producto De no tomar en cuenta Los que le oprimían Los que le decían Si eres hijo de Dios Profetiza Quien te golpeó Si eres hijo de Dios Bájate de esa cruz Judas lo traicionó Eso fue el oprobio Oprobio Tras oprobio Él recibió Pero él nunca Valoró Nunca le dio Un mayor valor Él simplemente dijo Son seres humanos Dignos de misericordia Y le vas a decir al Señor Hoy Señor Yo perdono a esa persona Que me hirió Perdona Hoy vas a perdonar A esa persona Que te hirió La Biblia dice Que el que perdona La ofensa Cultiva el amor El que insiste En la ofensa Divide a los amigos Proverbios 17.9 No insistas en la ofensa Perdona A veces queremos insistir En la ofensa A veces queremos insistir En el que nos dañó Hablar mal de él Hablar a espaldas Y tú estás Seguro que tú tienes la razón Pero tú también Has pecado Contra esa persona Porque has murmurado Murmuraste de tu pastor Hablaste a espaldas De tu líder Hablaste a espaldas De tu familia De tus hijos De tu cónyuge De tu compañero De trabajo Tú también pecaste Es tanto el pecado De esa persona Que te hirió Como el pecado tuyo En el cual tú también Respondiste con pecado No insistas en la ofensa No insistas en la ofensa No insistas en la ofensa El que perdona la ofensa Cultiva el amor El que insiste en la ofensa Divide Si insistes en la ofensa Vas a dividir Tu familia Tu hogar Tus hijos Tu ministerio Tus discípulos Tu iglesia Y la iglesia es del Señor Y Él cuida su iglesia Dígale al Señor Hoy yo perdono Hoy yo decido perdonar Tu palabra dice En Efesios 4.32 Sean bondadosos Compasivos Unos con otros Perdónense mutuamente Como Dios los perdonó A ustedes en Cristo Dígale Señor Yo perdono Vas a mencionar El nombre de la persona A la cual te ofendió Y vas a decir Yo perdono Señor Quiero menospreciar Ese oprobio No quiero darle el valor Mayor valor Del debido Si sucedió Pero no lo quiero valorar Al punto De que dañe mi vida Dígale Señor Hoy yo perdono Dios A toda persona Que me haya ofendido Perdono a toda persona Que me haya maltratado Hoy Señor Me despojo Del deseo de venganza Del odio Del resentimiento Tu palabra dice No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no se les condenará Perdonen Y se les perdonará Lucas 6.37 Dígale Señor Hoy renuncio a juzgar Renuncio a condenar Y renuncio Señor A no perdonar Hoy perdono Hoy bendigo Hoy actúo con misericordia Tu palabra dice Señor Allí en Santiago El que Que el que Actúa Sin misericordia Sin misericordia Será tratado Santiago 2.13 Dice que Juicio sin misericordia Se hará Con aquel Que no hiciere Misericordia Cuando tú decides No perdonar Cuando tú decides Insistir En la ofensa Estás actuando Sin misericordia Y si el pecado De esa persona Fue ofenderte Fue dañarte Tu pecado Ya llevas más pecados Tú que esa persona Porque has murmurado Porque has Caído en chisme Y ahora Estás actuando Sin misericordia Y ese es otro pecado Estás añadiendo Pecado A tu vida Por causa De no tomar Una decisión El que actúa Sin misericordia Dice Santiago 2.13 Sin misericordia Será tratado En estos momentos Tú estás En una posición De juez Y juzgas Al que te dañó Al que Te Causó Ese oprobio Pero un día Tal vez Tú vas a Cometer un error Y vas a Necesitar Misericordia De otro ser humano Siembra misericordia Si quieres Recoger misericordia Porque de lo contrario Cuando pidas misericordia A otro ser humano Esa persona No te va a tratar Con misericordia Sino con juicio Sé humilde Sé humilde No te subas En un trono A juzgar Al que te hiere Bájate De ese trono Porque ese trono Solo le pertenece Al Señor Y dile Señor Yo hoy perdono Hoy suelto a esa persona Termina ese conflicto Porque el conflicto Está en tu mente Y en tu corazón No en ningún otro lugar Considera Que el que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Pero Padre Padre hoy Con la autoridad Que tú nos das Atamos todo espíritu Inmundo De desánimo Y lo echamos Fuera de nuestras vidas Reprendemos el espíritu Demoníaco De desánimo Por causa De lo probio Por causa De las heridas De las ofensas Se va en el nombre De Jesús Todo espíritu Que nos quiere hacer Desmayar Volver atrás Que quiere impedir Que continuemos Sirviendo en tu casa Porque no habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo contra el pecado Y habéis olvidado La exhortación Que como hijos Se os dirige Hijo mío No menosprecies La disciplina del Señor Ni desmayes Cuando eres reprendido Por él Porque el Señor Al que ama disciplina Y azota Al que recibe Por hijo Por lo cual Versículo 12 De Hebreos 12 Levantad Las manos caídas Y las rodillas Paralizadas Hoy toda parálisis Es quitada Aplico la sangre Que brotó De las manos De los pies De Jesús Sobre toda rodilla Paralizada Sobre todas Las manos Cansadas Y hoy declaramos Que hacemos Sendas Derechas Para nuestros pies Y declaramos Que lo cojo No se saldrá Del camino Sino que Será sanado Dígale Señor Sana mi corazón Para no salirme Del camino Haz derechas Mis sendas Mis pies Aplico la sangre Tuya De propósito Sobre mis pies Y declaro Que la sangre Del propósito De Jesús Redime Mis pies De malas Decisiones Redime Mis pies De malas Decisiones En el nombre De Jesús De Nazaret Y declaro Que soy sanado Está escrito En tu palabra Seguid la paz Para con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá El Señor Señor Hoy me decido Por la paz Hoy sigo La paz Y pido Que santifiques Mi vida Quita el pecado De juzgar a otros Quita el pecado Del chisme Quita el pecado De la murmuración Perdónanos Por tocar El manto De tus ungidos Perdónanos Por hablar De una manera Altanera Contra una Autoridad espiritual Señor Perdona Pedimos Que nos limpies Con tu sangre Señor Límpianos Quiero seguir La paz Para con todos Diga Señor Yo desato paz En mi vida Con todo el mundo Sigo la paz Para con todos Y sigo La santidad Para verte A ti Para verte En bendición Y diga al Señor Trae la bendición Tuya a mi vida Toda pausa Que el diablo Colocó en mi vida Para impedir Que venga tu bendición Es quitada Hoy quito Todo argumento Del diablo Por la ofensa Por la murmuración Por el chisme Es quitado En el nombre De Jesús De Nazaret Llevo a la cruz Del calvario Toda acta De decretos Contra mi vida Tu palabra dice Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ellas Muchos sean contaminados Señor Desarraigamos Toda raíz de amargura Que ha traído Estorbo A nuestro caminar Tropiezo A nuestro caminar Cristiano Toda contaminación Toda contaminación Que ha sido desatada En las familias En los ministerios En las iglesias En los grupos Señor Es reprendida Toda contaminación Se detiene La contaminación De la murmuración Se desarraiga Toda oportunidad Que tú nos estás dando De cambiar De Menospreciar El oprobio De entregar Dios Ese tipo de heridas Que vinieron a nuestras vidas No queremos Señor Ser profanos Como Esaú No queremos Señor Tomar malas decisiones Como Esaú Menospreciar Lo que tú nos has dado Por causa De una ofensa En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Reprendemos Señor Todo espíritu De apostasía Reprendemos Cualquier demonio Que haya querido Venir A dañar Nuestras vidas Trae un genuino Arrepentimiento Espíritu Santo Convence Convence Nuestras vidas Para no seguir Dándole Un lugar A la ofensa Y al oprobio Que no se merece Señor Todo obstáculo Se ha quitado En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Jesús Tú le diste Poco valor A las malas Intenciones De los maestros De la ley De los fariseos Con tus trampas Yo te pido Señor Que tú seas Colocando ese mismo Sentir en nosotros No queremos Herirnos más Con nuestro propio Pensamiento Señor Y te entregamos Llevamos cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo De sato Respiro Y liberación Toda opresión Demoníaca En los pensamientos En contra De tu esposo En contra De tu esposa En contra De tus hijos De tus Jefes De tus compañeros De tus pastores De tus compañeros De iglesia Se quebranta En el nombre De Jesús Todo argumento Toda opresión Del diablo Y diga Señor Yo menosprecio Lo prometo Yo no le doy valor A eso Es más valiosas Tus promesas Son más valiosas Tu propósito Es más valiosa Mi familia Es más valioso El lugar Que tú me has dado Señor Es más valioso Todo eso Señor Que cualquier Tipo de ofensa Y hoy declaro Que ha sido Encomendada A ti mi causa Y yo sigo adelante Dígale Señor Yo sigo adelante Finalmente Quiero que ores Por esas personas Que te maltrataron Que Te trataron Un oprobio Sobre tu vida Quiero que menciones Los nombres de ellas Dígale Señor Yo hoy bendigo A esta persona Bendigo a esta persona Que me robó Bendigo a esta persona Que me estafó Si alguien te robó Si alguien te estafó Siembra ese dinero Entrega ese dinero No sigas herido Si alguien te robó Un dinero Dí Señor Yo siembro ese dinero Considera que se lo Regalaste a la persona Tú vas a ser bendecido Y tu corazón Va a ser sanado Porque cuando tú siembras Tú recoges Dígale Señor Hoy yo bendigo A esa persona Que me hirió A esa persona Que me engañó Esa persona Que me traicionó Tomo la sangre Que brotó De tu frente Allí en el Getsemaní De tu cabeza Y la aplico Sobre mi vida Y declaro Que soy redimido De la traición Soy redimido Señor De la traición En mi vida En el nombre de Jesús Bendición de Dios Sanidad De sato Señor Paz Bendigo a mis discípulos Bendigo Señor Cada persona Que está aquí conectada De sato la bendición Tuya Que viene Señor A causa del perdón En el nombre de Jesús Amén Amén 12 días 12 días De oración Es Es poder Adelantarnos Adelantarnos A las situaciones Así que Yo le invito A que Este viernes De a partir De este viernes Podamos tener 12 días De oración Para poder tener 12 meses De bendición En el 2024 Así que Lo espero Este viernes El sábado Vamos a continuar El domingo Vamos a continuar Y vamos a seguir Por 12 días Seguidos Orando La fecha exacta Cuando empezamos Es el viernes 10 de noviembre Viernes 10 de noviembre Le invito a que Ese día Se conecte A los 12 días De oración Si usted quiere Ayunar Mediodía Si quiere agregar Un tiempo De ayuno Sería genial Así que El viernes Vamos a orar Por enero El martes Por febrero El Perdón El domingo Sábado Por febrero Domingo Por marzo Y así sucesivamente Cada día Vamos a estar Conquistando Un mes Diferente 12 días De oración Para 12 meses De bendición ¿Qué le parece? Vamos a adelantarnos Y desde ya A conquistar El año 2024 Así que Le espero Todos los días Fielmente En estos 12 días De oración Déjenme saber Si va a participar Les voy a estar Dejando el link Ahí en el En la página Principal del canal En la pestaña Comunidad En el grupo De whatsapp Para que todos Puedan estar Conectados Bueno Que Dios les bendiga Que tengan Un excelente Resto de día Y un Excelente Inicio de semana Bendiciones Un abrazo Nos vemos El día de mañana En una nueva Madrugada De oración Empezando un nuevo día Proclamando los decretos del rey En madrugadas de oración Con Carlos Sanzola